Hola, hola a todos, ¿cómo andan? Gran saludo al pueblo de YouTube, acá estamos. Prendo la cámara porque quiero hablar de Mascherano. Primero les quiero decir que voy a estar cubriendo el Mundial de la Argentina Sub-20. Va a jugar en Santiago del Estero, va a jugar en San Juan, partidos en el Estadio Único Ciudad de La Plata. Voy a estar cerca, muy cerca, de la selección argentina juvenil Sub-20. Y lo que yo quiero marcar de Mascherano, y que seguramente voy a tener la posibilidad de decírselo cara a cara, ustedes me conocen, ustedes si escrolean un poco los videos saben que he sido muy crítico de Mascherano, muy crítico, he sido muy duro. Lo he cuestionado mucho por su paso por la selección argentina y también por lo que ha hecho como técnico de la selección Sub-20 en el sudamericano a principio de año. Ayer, en el pasillo del canal, hablaba con Martín Arevalo, obviamente Martín es un defensor acérrimo de Mascherano, confía en él, cree en él, y teníamos diferencias. Yo lo que quiero decir que quizás la autocrítica que hago es que me he equivocado en las formas, quizás, de criticarlo. En la forma, en la forma por ahí agresiva. Ahora, yo no retiro ninguna crítica que hice en su momento de Mascherano. No porque sea orgulloso o porque no sepa reconocer lo que yo le he marcado a Mascherano, sino porque lo creo. Yo lo que dije en su momento, en Rusia 2018, cuando Mascherano fue a jugar el Mundial, cuando no tenía nivel futbolístico, cuando se aferraron a la selección y perdieron cinco finales. Todas esas cuestiones me parece que hacen que Mascherano quizás esté enojado conmigo. Y no hay ningún problema, gente, esto es así. Yo insisto, quizás me he equivocado en la manera, en la forma. Dando vuelta a la página, ahora lo que quiero marcar es que Mascherano tiene una nueva oportunidad de mostrar que está para dirigir un equipo. El sudamericano fue un fracaso rotundo. El sudamericano de Colombia, donde la Argentina no clasificó al Mundial, con buenos jugadores. Por ejemplo, Nico Paz, futbolista del Real Madrid, que no lo dejaron venir ahora, estuvo en ese sudamericano. Alejo Vélez, Gómez Gertz, bueno, Di Lolo, el central de Boca. No estuvo el Colobarco, no estuvo el Colobarco. Muchos jugadores que no estuvieron en el sudamericano y que van a estar ahora. Yo lo que quiero marcar de Mascherano es que yo creo que el tipo absorbió de todos los técnicos que lo han dirigido. Obviamente sin tachar en la carrera como futbolista y que jugó en los mejores equipos del mundo. Y que obviamente tiene conceptos que ha tomado como ejemplos de cada uno de los técnicos que lo dirigieron. De eso no hay ningún tipo de dudas. Yo lo que quiero ver, y creo que es una prueba de fuego este Mundial, donde él tuvo la gran posibilidad. La gran posibilidad de que lo han convencido para que siga dirigiendo. Para que siga al frente de esta selección. Por eso digo, no es difícil y no es fácil dirigir a la selección argentina en un Mundial que se juega en el país. En donde un torneo la Argentina lo ha conseguido seis veces, gente. Por eso también, así como he criticado muchas cosas y no me arrepiento, también digo que este es un fierro caliente. Y que Mascherano le pone el pecho a esta situación porque después del fracaso, ustedes imagínense si vuelve a pasar lo mismo o algo parecido en el Mundial Sub-20. ¿Qué pasa con Mascherano? Otra vez tendencia, otra vez la gente vuelve a recordar todas las finales perdidas. Otra vez toda la prensa hablando de por qué Mascherano me van a ver a mí, posiblemente criticando lo que no me guste. Entonces digo, el primer cambio rotundo desde que volvió y le confirmó a los dirigentes que continuaba el mando de esta selección, es que armó una selección de experiencia. Convocó jugadores que ya tienen mucho rodaje en el fútbol argentino. El caso de Juan Gauto, me parece excelente convocatoria. La de Federico Redondo, excelente convocatoria. La del Colobarco, que muchos, y yo levanto la mano, miraba de reojo porque el conflicto con Boca. Digo, che, ¿por qué no lo convocan al Colobarco, que era el capitán de la Alcudia, un pibe con mucha personalidad? Bueno, lo escuché en una nota y no tengo por qué no creerle. Dijo que fue una decisión fuerte, importante, por eso lo dejó afuera, al Colobarco. El Colobarco va a estar adentro. Valentín Gómez va a ser uno de los centrales. Dilolo seguramente o Alejo Vélez, no Alejo Vélez, perdón, Lucho Avilés, el otro central. Y por el sector izquierdo, Agustín Schay, también jugador súper probado en San Lorenzo, va a ser el capitán del equipo. Entonces, yo creo que el arquero va a ser Kla, el arquero titular de la Reserva de Lanús. El Colobarco, Valentín Gómez, Schay, en el medio Federico Redondo, Máximo Perrone, Juan Gauto, Alejo Vélez, que es el nuevo titular del equipo de Miguel Ángel Russo, que no para de ganar. Por eso digo, hay una base que ya la viene trabajando, y después hay otra base que se fue sumando. Yo muevo la cámara porque estoy en una especie de terraza de madera donde la gente camina y se mueve. Por eso digo, el desafío de Mascherano, para que se entienda en idioma popular, este torneo va a significar plata o mierda. ¿Se entendió? Es plata o mierda. Porque, a ver, tampoco voy a decir que se le acaba la carrera como técnico, Mascherano, si le va mal en el Mundial. Lo que digo, que es un desafío importante, y la verdad que la valentía de aceptar, entrenar a este conjunto, armar un buen equipo y ser nuevamente técnico de una selección que quiere ser protagonista del Mundial, me parece bastante loable. Bastante, bastante bien. Y habla también de que, obviamente, se pone al frente de algo donde, si las cosas no salen bien, él va a ser el primer atacado. Por eso, más allá de las críticas que ustedes saben que yo hice para con Mascherano, insisto, no me arrepiento de nada, solamente en las formas quizás, en alguna que otra crítica, en la forma, no en la crítica en sí, creo que esta decisión de llevar adelante a esta Argentina, en este Mundial, que se juega en el país con toda la presión que eso significa, me parece que, bueno, habla de que le pone el pecho a las balas. Le pone el pecho a las balas. Así que, gente, me van a tener cerquita de la Sub-20. Vamos a viajar a Santiago del Estero, a San Juan. Vamos a estar cerca de la selección argentina Sub-20, obviamente, para Radio La Red, para 10PM, para el canal El Pueblo, redes sociales. Así que, además de opinar de lo que pienso en este momento de Mascherano, les cuento esto. Así que, veremos qué pasa. Hay mucho, mucha materia prima. La selección tiene, tiene mucho, mucho buen pie, buena defensa, y creo que es, con el envión que dejó la Argentina campeona del mundo, en mayores, creo que esta es una buena posibilidad para que los pibes contagien a la gente otra vez, seguidito de lo que fue el Mundial de Qatar 2022. Abrazo grande para todos, y ya seguimos, gente. Chau. Chau.